Gracias, gracias, Zahid. Y entre ser feliz y planear serlo, existe una diferencia abismal que puede malograr todos tus días sin que te des cuenta. Por eso, Tere Bermea nos va a explicar por qué. ¡Bienvenida, mi Tere! Mi querida Pau, mi querida Luz. Todos queremos ser feliz, sí o sí. Todos queremos, sí, man, que no todos sabemos cómo. Ahora sí que man, que no todos sabemos cómo. Bye, and man, que no todos sabemos cómo. Y ni siquiera lo vemos, ¿no? Cuando somos felices, ni siquiera lo podemos ver. Fíjate que la definición de felicidad es nuestra felicidad es directamente proporcional al bienestar propio del que nos hacemos caso o de los que nos hacemos conscientes. Y justamente lo que decías ahorita, en la vida anticipamos muy a menudo la alegría y la satisfacción que creemos que vamos a vivir en un futuro. Por ejemplo, voy a ser muy feliz cuando me case, voy a ser muy feliz cuando encuentro un trabajo, voy a ser muy feliz cuando me vaya de vacaciones, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de veras, de veras, de veras somos capaces de predecir correctamente nuestra felicidad a futuro? Pues mira, piensa en alguna situación que tú hayas pensado que iba a ser maravillosa. De luna al diez, ¿qué sucedió? ¿Qué nivel de felicidad te dio? ¿Qué realmente que experimentaste? Y dices, pues, como que un cinco, ¿verdad? Yo pensaba que ibas a ver las estrellas y pues, como que un seis. Tienes altas expectativas y de pronto, pum, se caen. Exacto, porque podemos estar confirmando, Luzma, lo que dicen algunos psicólogos positivos, que es que tendemos a engañarnos cuando tratamos de imaginar las emociones agradables y tendemos a pensar justo lo que dices de expectativas a futuro, porque no somos felices. Entonces, los acontecimientos reales no son idénticos a lo que habíamos imaginado, porque no somos felices y por eso les traje un cuestionario. A ver, ya sabes que es lo mío, yo y lo mío. ¿Mi personalidad me satisface, sí o no? Sí. ¿Me intereso apasionadamente por los demás? Sí. ¿Tengo la sensación de que la vida me aporta mucho? Sí. ¿La mayoría de las personas me inspiran sentimientos afectuosos? Sí. ¿En general me siento descansada al despertar? Sí. A veces no, a veces no. ¿Me siento optimista respecto al porvenir? Sí. La mayoría de las cosas me divierten. Mucho. Me encanta la sonrisa que se te está poniendo aquí. Oye, y últimamente más, ¿no? Sí. La mayoría de las cosas... Ah, ya dije, ¿verdad? Pienso que la vida es bella. Sí. Río a menudo. Cierto. Mi presencia es reconfortante y genera bienestar a los demás. Más les vale. Entre... Sí. Sí, mi hijita, acuérdate cómo te eduqué. Entre más sí hayas respondido, más feliz eres. Oye, suena trillado, pero siempre dicen, es que no es el llegar a la cima del Everest lo que te va a dar esa felicidad, porque en realidad sí tienes esa meta. Agarras un helicóptero y te pone en la cima, ¿qué? No te va. Neta ya, ¿te llenaste? No. ¿Lo disfrutaste? ¿Sientes ese gozo interno? Es el viaje. Oye, tú que haces tanto ejercicio, igual que Pau, tú conoces que cuando llegas a la meta que te hayas puesto de fitness, da gusto, pero da más gusto reconocer el esfuerzo que hiciste. Por eso es que la felicidad depende de qué tanto reconoces tu bienestar. Por eso les diseñé este cuestionario, para que veas cómo en cosas tan sencillas quizás eres feliz y no lo sabes. Y además hay una manera bien fácil de ser feliz. Me deben una lana con lo que les voy a decir. Cuéntanos. Haz más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. Así es. Pero, ¿cómo? Sí, es momento ahorita de tomar conciencia y decir, yo no quiero ya hacer de esto porque no me soy feliz. Y porque también sirve mucho, Luzme Pau, hacer una lista de las actividades, las personas, los ambientes, los contextos que te hacen sentir bien. Por ejemplo, darte un regalito, hablarle a una amiga. Pero no será trampa, Tere. De pronto siento que nos ponemos trampas los seres humanos. No sé si tú lo haces, porque yo de pronto me cacho, que estás en la playa, estás en un momento feliz de tu vida, viendo el sol, viendo el atardecer, y de repente te empiezas a torturar con algo que te angustia. Híjole, es que no hice esto. O el lunes que entra a trabajar esto. O sea, como que no necesitamos el momento presente de felicidad y nos los boicoteamos. Tal cual. Por eso les comparto mi definición de felicidad. Felicidad es el bienestar del que tomamos conciencia. Si en la playa, en un momento agradable, no tomas conciencia de todo lo que hay ahí, te vas a ir. Y está descarrilado lo que dice Pau. En la cama. Me gusta mucho lo que dice Pau, porque está descarrilado y está descontrolado a nuestra manera de pensar. Edgar Torle lo expresa muy bien y dice que es un elemento que usamos a tal grado, pero todas las herramientas, por más de que las uses, las uses, las luces, si no las dejas descansar, se van a verear. Y nuestra mente igual. Que hemos estado platicando que ahora esta sección se llama, porque así lo decidimos, ¿verdad, señor productor? Que se llama Mujeres que piensan demasiado por eso. Porque necesitamos darle un descanso. Y una manera es dándote cuenta de qué tan feliz eres, haciéndote consciente de todas las sensaciones, por sencillas que sean, hacer los ejercicios que estamos compartiendo, haz la lista por lo que dices. Si no lo practico, se me va a quedar en la cabeza y para la tarde ya no te vas a acordar de lo que hablamos. Eso, lo más sencillo de la vida es lo que nos hace más felices. Despertar, estar en tu cama, tomarte un café, abrazar a tu hija, abrazar a tu hijo, decirle a alguien o recibir un te amo. Porque todo el tiempo, y el día que tenga esto o el día que logre el otro, ¿qué necesitas? Que se pospone mi felicidad para más adelante. Ya viste que cuando llegas a eso, ni era para tanto. Entonces, más frustración y más frustración. Una de dos, o no era para tanto, o la realidad que tienes, si se modifica, si algo pasa. Y te trauma. Y te trauma después, y te das cuenta lo feliz que ya eras. Entonces, voy a subir. Es lo que nos ha pasado en estos meses con esto, Luzma. Éramos más felices y no nos dábamos cuenta. Así es. Teníamos mucha libertad y no nos dábamos cuenta. Exacto. Teníamos muchas cosas que hacer y no nos dábamos cuenta. Un abrazo. Bueno, cuántas cosas sí había que las dábamos por hecho. Entonces, bueno, por eso... No volvamos a caer ahí otra vez. No caigamos en eso. Y por eso voy ahorita a subir, terminando el programa, este cuestionario para que tú lo puedas responder. E invito a todas las mujeres que estén listas para formarse como coaches, ya sea para tener una segunda, tercera profesión o una primera profesión como coach. O si quieres solamente aprender las herramientas de coaching para tu vida diaria. Todos queremos ser Tere. Está ahí toda mi información en fanpage de Tere Verdea. Gracias, Tere Verdea. Las abrazo. Gracias.